¿Qué es el curso B? ¿Sí? ¿Está bien? No es literatura hispana, no es antropología, no es metafísica, física biológica. Supongo que la mayoría de ustedes son alumnos de la licenciatura experimental. Aunque ocasionalmente eran alumnos que se equivocaron en aula. No, algunos que andan a tomar algunos cursos computativos. Esta es de hecho la segunda ocasión en la que el curso se imparte. Es un curso nuevo, cambiamos trámite de estudios el trimestre pasado. Ya hicimos un experimento el trimestre pasado. Los candidatos indios, ya digo los alumnos del trimestre pasado, ya experimentaron esto. Y con base en esa experiencia hemos, bueno, he, porque yo estudié el curso, el trimestre pasado, y soy el alumno que lo va a dar el trimestre, he hecho algunas modificaciones, grandes, pequeñas, en el orden de la temática que vamos a abordar, un poco también en la forma en la que lo vamos a abordar. Y espero que sea todavía mejor que el curso pasado. De volumen a decir, algunos de ustedes tienen curiosidad, tienen espíritu de historiador o arqueólogo. Casi todas las clases del trimestre pasado las grabamos y están en un canal en YouTube. Asimismo, en este trimestre vamos a hacer la misma experiencia de grabar las clases para subirlas a este mismo canal de YouTube. Y primero vamos a usar la ciencia y hacer un análisis comparativo de los cursos de la misma UEA en dos momentos diferentes. Y quizá para reforzar lo que en este trimestre veamos, con lo que se dio el trimestre pasado, para que tengan ustedes una mejor información y formación a lo largo de su carrera. Entonces, nos reunimos los martes. Martes. eso si pasa igual que el mes pasado jueves y viernes aunque administrativamente el curso es un curso de teoría y práctica yo he encontrado esa organización tanto en práctica para este curso en particular dada la naturaleza y el objetivo de él por su mismo y para eso tenemos que comenzar por darnos tratar de entender que cada uno va a ser tan físico y porque ustedes la mayoría, como yo biólogos experimentales están aquí porque está en el plan de estudios es obligatorio, la tengo que llevar no están entre las objetivas entonces ya se molaron o ya se beneficiaron pero siendo biólogos bueno, queriendo ser biólogos también son biólogos para eso aquí para ser biólogos en el año 2013 ¿por qué inscribirse a un curso de física en la universidad si van a ser biólogos? preguntarles ¿para qué? serían los ¿por qué y para qué? y quizá hay otra pregunta que sería tal que en ese sentido una vez respondí a su mano a las dos anteriores ¿cómo? ¿cómo me lleva a estar un poco en desacuerdo en el que se organiza esto? ¿por qué? ¿nos reunimos? ¿qué ves dónde? aquí en el aula ¿sí? ¿para qué parte del curso? la que administrativamente se llama teoría ¿y los viernes en dónde nos vemos? ¿a quién hizo? en el edificio B planta baja en un espacio llamado laboratorio área 2 de laboratorios laboratorios A y B es decir supuestamente se habían sesiones de teoría y esta sería de laboratorio entonces a reserva de que alguno de ustedes ya haya consultado con sus compañeros del trimestre pasado a que se hayan pasado algún chisme o tip pero como es el curso a aquellos que no hayan tenido esa curiosidad o suerte si no han tenido adelante si no han tenido esa curiosidad entonces se equivocaron de carrera si quieren ser científicos tienen que ser curiosos si quieren ser científicos y no son curiosos tienen que aprender a ser curiosos lo curioso es que todos nacimos curiosos pero no se preocupen la mayoría al pasar por la escuela se resultaron estamos aquí para rescatar a esos niños curiosos de 5 años entonces si fueron no curiosos y sobre todo aquellos que no fueron curiosos ¿cómo imaginen que voy a ser un curso? si se supone que es teoría y laboratorio como dice en el plan de estudios y en su organización en la hoja donde viene descrito el curso dice teoría teoría que tres horas y laboratorio también son tres horas ¿por qué teoría y laboratorio? debemos quizá responder a la pregunta que hay en la piscina y no se creo que tenemos tres minutos para responder vamos entonces a regresar a ese concepto a esa palabra que mencioné hace un rato sobre la curiosidad la curiosidad y esta se durmió déjenme apagar la luz para pensar en ti no sé a la canción ¿quién es? salud en sobritos para empezar la fotografía que salió un tanto oscura porque tenía la luz por detrás la tomé en el museo universum del centro cultural universitario en el telegal y a la izquierda de la imagen se ve allá ¿qué se ve? es un esqueleto o ¿cómo se dice es un esqueleto? o más bien representa un esqueleto porque le ha de ese es como un esqueleto es una pantalla lo que veo aquí es duda lo que veo aquí es la luz pero en esa imagen que se proyecta mediante esa fuente de luz es lo que quedó impreso en una imagen digital de formar una foto fotográfica digital de más que un esqueleto es una réplica de un esqueleto y más que una más que una más que una réplica de un esqueleto es una réplica de un fósil de un esqueleto ya llevaron biología el trimestre pasado ya por ahí creo que hablaron de evolución y quizá hablaron de fósiles ese es efectivamente una réplica de un esqueleto fósil ya suponen de quién ¿maner? no el que está ahí no sí y no parece lo que ensayaron ese fósil parece que sería un una hembra incluso suponiendo ellos suponían los que lo encontraron en África que a una hembra le pusieron Lucy Lucy no solamente porque probablemente era hembra sino porque estaban escuchando una pieza de los Bibles cuando estaban y precisamente esa de Lucy en el cielo de diamantes Lucy les caigo adelante repito si la puerta se abre si pueden pasar si no se abre no pueden pasar estamos en la Universidad Autónoma Metropolitana ¿cuál es el lema de la Universidad Autónoma Metropolitana? casa abierta al tiempo y a los alumnos también entonces puede pasar el tiempo y puede pasar los alumnos entonces Lucy una de nuestros ancestros y hay una reconstrucción de cómo probablemente se haya visto otro homínido similar a Lucy de hecho ese homínido en esa representación en el museo está si se alcanza a ver qué parece que está haciendo tiene algo en las manos está si está la cuadra tengo un proyecto de imagen está para allá no está para acá ahí vemos la pared Lucy y Mr. Lucy ya de pie y atrás una representación gráfica del proceso conductivo de los homínidos desde hace aproximadamente 60 años aparentemente los homínidos aparecimos hace unos 10 millones de años y fuimos modificando generación tras generación algo que hacían los homínidos bueno algo que hacían y siguen haciendo es que hay que comer y la pregunta sería por qué hay que comer para eso está en este curso para eso está en este curso hay algunos esa es una imagen de un mural de unos visitantes abajo hay unos restos fósiles de mamíferos los cuales varios millones de años después de Lucy Lucy parece que tiene alrededor de 3 millones de años estos mamíferos son de hace unos 20 mil años ya más para acá temporalmente los cuales convivieron en el continente americano con los primeros homínidos llegados al continente americano y esos homínidos que venían que llegaban al continente americano por qué llegaban al continente americano venían detrás de aquellos para qué venían detrás de aquellos mamíferos para comer así evolucionamos comiendo pero para comer había que alcanzarlos veían a sus ancestros que se movían se desplazaban y ahí iban detrás de ellos dentro de entre esos organismos había osos por ejemplo que son descendientes de aquellos osos de las cavernas así se le llaman ahora es un oso americano en América no no una especie americana las tonalidades las probaciones varían la pregunta sería por qué que ahí salió otro oso esas ya no son representaciones bueno si son representaciones pues son imágenes no están aquí los osos y los niños allá corriendo sobre todo después de que sucede lo que vi en aquella ocasión que pasaba entre esos osos que pensé que eran amigos bueno sí a veces los amigos son así se comunican charlan dialogan diariamente por ahí y ocasionalmente algunos mamíferos van dejando ahí restos de mamíferos adelante si la puerta está abierta y se abre otra vez algo que nuestros ancestros hacían además de seguir a los mamíferos era representarlos inventaron la escritura aunque esa no es una representación de mamíferos de aquellos tiempos de la fotografía clínica de 2003 en realidad es una pintura si es una pintura anterior al 2003 ahí se hace como unos en el 2003 la debo haber hecho como unos 20 años antes como unos búfalos en una planicia eso si no lo pinté yo de hecho no es exactamente la pintura sino que está tomado a partir de una representación de una pintura de las que se han encontrado en diferentes cuevas sobre todo en Europa y esta en particular es tomada de una de las pinturas en paredes en paredes rocosas es decir, así como yo pinté los búfalos nuestros ancestros pintaban búfalos hacían representaciones de los búfalos o sea, no era el búfalos que cuando aquí iban siguiendo sino una representación de ese búfalos que iban siguiendo es interesante saber para qué lo hacían el hecho es que nuestros ancestros han observado desde tiempos pasados quizá desde esos momentos aunque desafortunadamente no tenemos imágenes o representaciones gráficas elaboradas por esos ancestros panantinos pero si ya los al menos los neandertai, los plomaños en Europa ya hacían representaciones gráficas de lo que veían de lo que les rodeaba de la naturaleza no solamente veían la naturaleza sino que observaban la naturaleza y si revisamos con detenimiento las imágenes que plasmaron en las copas son muy parecidas a las que podría haber hecho un pintor profesional, moralista esta pintura de la gente tiene unos 40 años más o menos en la Universidad de Anticología fue en la PAM fue inaugurado en me parece que en 1966 o sea, tiene poco más de 40 años lleva para los 50 años o hace 50 años por cierto diseñado la obra arquitectónica fue diseñada por el director fundador de la UAM que es simplemente parecido respecto a la comunidad de Tásquez el mismo va a ser constructor no quise que le puse a los ladrillos lo que diseñó en la ecología fue el director fundador de la UAM bueno, entonces el diseño que así como se ve tan detallada la representación de Búfano por un pintor moderno del siglo XX del siglo pasado ya diríamos suena antiguo del siglo pasado bueno ¿alguien que haya nacido en el siglo XXI de los que están aquí presentes? todavía no hay alumnos de 13 años en la Universidad buscan niños proligio y aún así hay problema de tipo administrativo entonces todos nosotros somos entes del siglo pasado es que mis queridos contemporáneos bueno el hecho es que un pintor moderno si vemos los detalles no son muy distintos que los que hacía uno de los ancestros hace 15 años esa capacidad de observación parece que no ha cambiado de hecho cuando medimos al menos en volumen la capacidad craneana es decir lo que cabe dentro de un cráneo de un promañón y de un humano moderno no ha cambiado por lo que podríamos suponer que nuestros ancestros de hace 10.000 20.000 años eran tan inteligentes como nosotros hoy en día ahora entiendo bueno y por lo mismo tenían la misma capacidad que tenemos nosotros o que podemos tener nosotros para observar la naturaleza así como observaban la naturaleza hace 20.000 años observaban a los animales en las planicies cuando había luz cuando era de día cuando no había luz cuando era de noche podían observar hacia arriba y bueno es si Sí, ven allá atrás, ¿bien? Sí, sí. Si no, para conocer más el salón.